¡Hola! ¡Hola, hola! Vamos a continuar con Phantasy Star Online 2, pero antes, es el final del episodio 5, como ya dijimos en varias ocasiones, que esta semana iba a marcar... No se sabía hasta hace unos días, pero estaba claro que iba a marcar el comienzo del episodio... el final del episodio 5, el comienzo del episodio 6. El camino al episodio 6, Rato, episodio 6, lo que sea. Pero hay muchas campañas. Bueno, lo primero, tenemos una misión de emergencia nueva, que ahora veremos, porque estoy metido en el juego ahora, ahora la hacemos, que es dentro de unos minutos. Pero antes, me gustaría repasar las cosas que hay que hacer, las campañas que hay que hacer para antes de empezar el episodio 6, que son bastante chetas. Además, para empezar, van a dar, literalmente, un arma de 15 estrellas gratis. Literalmente, esto está mal traducido, porque es SEGA y esta traducción. Pero bueno, no es que esté mal traducido, estas instrucciones son falsas. Completar cualquier misión recomendada es mentira. Hay que completar cualquiera 5 misiones recomendadas, pero la han cagado con la traducción. Pero básicamente te sueltan una Atlas Alph, que es Lagoon Blade. Y Lagoon Blade, ya sabemos, que se puede convertir en cualquier otro arma, utilizando Goldinias, Goldess, Goldarimos y Sapphars. Justo lo que te regalan también. Y es un arma con 6 ranuras, aparte con una S3, que no estoy muy seguro lo que hace, tendría que comprobarlo. Pero para poder hacer 5 misiones recomendadas tienes que esperar 2 días. Así que hoy no puedo tener este arma todavía. Pero regalan una tercera, cuarta, depende. Arma de 15 estrellas. Por cierto, hecha directamente en 15 estrellas. No está hecha en 14 estrellas y tienes que mejorarla. Está hecha ya en 15 estrellas. Y literalmente, recordad, tenéis que coger este arma, tenéis que asfixiarla si queréis, que consiga automáticamente la habilidad de robo de vida. Y luego la cambiáis de forma. O si queréis la habilidad de la otra arma, la cambiáis de forma primero y luego conseguís la habilidad de robo de vida. Yo creo que me voy a hacer una katana para el phantom que viene enseguida. Por cierto, no solamente esto regalan. Esto es lo más cheto todavía. Hay una misión nueva, una misión limitada, que ahora después vamos a hacer también, después de la misión de emergencia, que si la haces 3, 6 o 9 veces, te regalan literalmente un set de armaduras de 12 estrellas. Ya he hecho 6 ranuras de centillas, podían ser mejores, pero esto siempre se puede asfixiar después. Pero son bastante super decentes para empezar. De hecho, es un set de armaduras de 12 estrellas que en cuanto llegue el episodio 6 se va a poder mejorar a 13 estrellas. Así que esto es gratis y es muy cheto. Por cierto, aquí no dicen ninguna parte que tengas que hacer la misión en ninguna dificultad. Creo que se puede hacer en normal. Así que literalmente esto es un regalo para todo el mundo. Además son armaduras que estaban super caras en el mercado y imagino que ahora habrán bajado de precio de la hostia. Porque eran bastante raras y bastante buenas. De hecho, es una de las mejores armaduras para conseguir PP. Así que ya tengo armaduras para el mago. Fíjate qué cosas. Qué gratis. Porque no me las había hecho todavía, pero ahora no me va a hacer falta que me las hagan. Me las van a dar ya hechas. Así que absolutamente gratis. Siguiente, pero completamente gratis. Hacer 5 misiones diarias también es gratis. Tampoco dicen en qué dificultad tienes que hacerlo. Es un arma de 15 estrellas por jugar en normal. Si puedes. Ahora, los afixes y los grindeos durante estas dos semanas. El episodio 5 viene dentro de dos semanas. Viene el día 9 de diciembre. Confirmadísimo. Durante estas dos semanas los grindeos, voy a pasar aquí abajo, van a costar cero meseta. Te van a costar los grindes, te van a costar el resto de elementos que te vayan a pedir, pero cuestan cero meseta. Es un buen momento para hacer todos los anillos que tengo sin hacer. Porque los anillos son parte del grindeo, lo pone por aquí en alguna parte. Por cierto, 10% más de experiencia al mejorar las armas, anillos y eso. 10% más de probabilidades de hacer los afixes, que esto es muy importante. Con un más 40% de afix, está garantizado subir cualquier arma de 5 ranuras a 6 ranuras. Y eso es importante. Por ejemplo, entre otras cosas, hay otros afixes que sin semana de afix son complicados de hacer. Pero bueno, 15% más de experiencia con lo de mejorar las armas. Así que mira, más rápido todavía se mejoran las armas a más 35. Y aparte que van a dejar de costar meseta, que sería el mayor costo que tenía durante estas dos semanas solamente, claro. Y 25% más de tener, de que sea una gran mejora y mejore más todavía. Aparte, por mejorar armas, armaduras y afixear, 5 veces cada una te dan escape dolls, te dan un objeto para la habitación, que meh. Aunque, bueno, puede ser entretenido. 5 raedros 250, pero esto es básicamente gratis, no importa. Una animación, que además creo que estaba cara. Y 5 tribus. Y un puyo o puyo de estos lilas para el mag. Pero estos normalmente no están muy caros para venderlos. Usualmente están baratos si los queréis comprar manualmente. Pero vamos, que no cuesta nada. Es afixear 5 veces y estamos en la sefana de afixes gordos. Además, los afixes de final del episodio 5, gracias a Darfarth Persona, que vamos a hacer ahora, está muy cheto. Segundo, van a regalar Weapon Badges 4, por si acaso no estaban regalando suficientes, te van a regalar 30 Weapon Badges 4, ¿vale? Hasta un máximo de 300, 10 veces seguidas lo puedes hacer, por hacer 3 misiones de emergencia. Y las misiones de emergencia, quieras que no, están a casi todas horas. Así que, y tenemos 2 semanas para hacerlo. De hecho, mentira, creo que es un mes entero. Pero, algunas de estas, algunas de estas, algunas de estas campañas duran hasta 2 semanas entrados en el episodio 6. Así que, quieras que no, bueno es. Pero bueno, simplemente Weapon Badges gratis para todos. Pero no es todo eso porque también hay más Weapon Badges gratis simplemente por loggearte. Por loggearte, por cierto, te regalan una Tokyo, una Tokyo dorada, que es para subir de nivel rapidito. Hasta un total de 14, por loggearse durante estas 2 semanas. Literalmente, si te loggeas todos los días, 14. Y 10, Rising Weapon Badges 4 más, por loggearse en cada día. ¿En qué piso la misión? No lo sé en qué piso estoy. En el 42. Pero volvamos a lo que estábamos rápidamente porque quedan 5 minutos. Y por loggearse 3 días seguidos, ni siquiera hace falta que sean seguidos. En 3 días cualquiera, entre estas 2 semanas, te dan una Val Alph, que es el arma de 3 estrellas para poder hacer el arma de 15 estrellas. Pero no va a ser necesario utilizar este arma. Lo importante es que son armas que tienen un S1, Lucent Domain 2, y un S2, Lucent Lustrous Strike 2, incorporados. Con estas armas vas a poder pasar este S2 y este S1 al arma de 15 estrellas que ya te han regalado por el otro lado. Así que por ahí, más cosas gratis. No sé muy bien qué hacen estas cosas. Luego dentro de 3 días supongo que lo comprobaré. De memoria la verdad es que nunca me acuerdo lo que hacen los afixes de tipo S. Aparte que les han cambiado el nombre de la versión japonesa. Entonces de memoria no lo sé y tampoco me he puesto a mirarlo a posta a todos esos. Ya lo veremos eventualmente. Y bueno, también si te loggeas, aparte te dan tickets DSG. De 20 SG. Y tribus de 150% si te loggeas 3 días seguidos. O sea que, más cosas gratis. Aparte, la misión limitada que hay ahora. Que se puede repetir las veces que se quiera durante estas 2 semanas. Es una misión que solamente va a estar 2 semanas. Pero se puede repetir infinitas veces durante esas 2 semanas. Cuantas más veces la haces, aparte de que te dan los premios previamente dichos de las armaduras. Mejoran la cantidad de experiencia y de rare drop de la misión gorda. De la misión de emergencia, de dar false persona. Hasta un máximo de 200% cada cosa. 200% no. Un más 200% que en total sería 300%. Si contamos el 100% normal de las cosas. Pues eso es todo, no del todo. Aunque da... Bueno, también están haciendo una campaña en social media. Que creo que todavía no han puesto ningún post en ella. Pero los tuits y cosas así, que tengan PSO2 giveaway. Si se consiguen que hacer suficientes retuits te van a dar. El Weapon Camo de las armas de Phantom. Y el Weapon Camo de las armas de Toil. ¿Y por qué el de las armas de Toil? Porque es que... Ah, y aparentemente si participas te pueden llegar hasta dar hasta 6 tickets de 10.000 de AC. Que esto ya es muy tocho. Pero solamente a 30 personas. O sea que dudoso. Pero meh, si cuela, cuela. Pero ¿por qué las armas de Toil? Y de Phantom. Porque en el episodio 6. Que por cierto puedo entrar aquí a ver lo que hay en el episodio 6 nuevo. Va a haber muchas paridas nuevas. Bueno, nivel 95 de nivel máximo. Pero en lugar de lo que estaba previamente anunciado. De que va a llegar el episodio 5 con Phantom. Y después iba a llegar el Toil. Nah, vamos a meter las dos cosas a la vez. ¿Por qué no? Aparte, nuevas mascotas que están por aquí abajo. Para los Summoner. Y en la colección te van a dar armas de 15 estrellas directamente a más 30. Aparte, estas armas, las Millionaire, no son malas. Estas no son de hace mucho tiempo en la versión japonesa. Van a meter una cantidad de paridas que te mueres. Por cierto, una colección también para que te den las mascotas con 14 estrellas directamente. Que sepamos, no hay mascotas todavía de 15 estrellas en la versión japonesa. Y el Rappi es una de ellas. Y lo puedes conseguir simplemente haciendo la colección. Y aparte, nuevos tipos de enemigos. Posibles recompensas que te pueden dar en la dificultad Ultra Hard. Que va a llegar con el episodio 6. Y las armas, liberate, no rivalate. Porque por supuesto que le han tenido que cambiar el nombre. Me cago en todo lo que se menea. Cómo son así siempre, por Dios. Y la forma de hacerlos está aquí, pero la imagen se va a ver un poquito. Necesitas una Key que te van a regalar con el pase de temporada siguiente. Al que hay, no al que está ahora mismo. Aparte, las Novel, que esto también está mal. No son armas de 14 estrellas, son armas de 15 estrellas. Pero bueno, esto es más o menos todo. Creo que me dejo un par de cosas que ahora después comentaré. Pero es que la misión empieza ya. Así que vamos a ello. Ah, mierda. Voy a la alianza, ahora vuelvo. Voy a cogerme Raredrop. Y ahora hacemos la misión de emergencia. Y luego hacemos la misión limitada. Y también explicaré alguna otra cosa nueva que han metido. Raredrop, por favor. Vamos a... A esto. Liberate tiene sentido el nombre. Rivalate no, tío. Te juro que cambian las L y las R según les sale. Os invito a la party. Y vamos para allá. Aceptadme, por favor, cuando podáis. No han metido historia del 5. No, la historia del 5 ya está completa. El 5 ya llega hasta el final. Ya llegaba de hace un mes. Hasta el final. Me da cuenta que me llevó los dineros. Vamos. Tengo que coger cosas. La misión... O sea, dar faz persona... La primera vez que lo hice tardamos un poquillo de más. No sé si me toco con un grupo malo, pero... Dar faz persona ya es uno de los jefes ya. No chungueros, pero sí tiene más vida que un tonto. Vamos a poner objetos raros y vamos para allá. Que alguien se una. No seáis gracias. Y me voy a tirar todos los buffos que pueda. Que por cierto, o sea, da buena experiencia a dar faz persona. Y ahora con el 200% extra, cuando lo consigas más todavía. Aparte, sigue siendo... Sigue siendo día de acción de gracias, así que todavía tenemos pavo para 50% de tribus extra, que siempre es bueno. Así que... La cosa es saber qué de las recompensas que tiene que dar. Ah, una cosa que se me ha olvidado mencionar mientras no empezamos la partida. Como ya dije, iba a ser muy raro que fuera a empezar el episodio 6 a medio de un pase de batalla. Pero es que han hecho un pase de batalla especial. Que tiene 30 niveles, como siempre. Que por cierto, las recompensas que te dan... Ah, por cierto, esta es buena. Las recompensas que te dan son las piedras, los fragmentos de piedra que te puede soltar el propio jefe, Dar faz persona. Y sirven para crear las armas Lightstream. Pero es un pase de batalla que solamente va a durar dos semanas. ¿Qué han hecho para que solamente dure dos semanas? Las recompensas de las misiones son el doble. 20, 18, 18... O sea, que se pueden conseguir los 30 niveles solamente en dos semanas con mucha facilidad. Así que... Eh, no está mal. Aparte, tienen trajes de FANTASTAR Portable 2, así que también está bien. O del Infinity, que no llegó a salir nunca de Japón. Pero bueno. Y esto es Darfalf Persona. Su mecánica es... Se transforma en los otros Darfalf. Así que esto es Elder. O bueno, no es realmente Elder. Pero tiene ataques de Elder y debilidad de Elder. Le cambia la debilidad y ya tenemos a un muerto. Y... Y le afecta la electricidad. Lo malo es que no tengo absolutamente ningún arma con electricidad. Así que... A luz que te crió. De todas formas, al final del combate... Le acaba afectando la luz, como a todo hijo de vecino. Así que... Un arma de luz en este... En este mapa, en este jefe, es perfectamente válida. Pero si sois Bouncer, que puede cambiar con las botas el elemento. O Tekker, que puede cambiar el elemento del palito. Mejor que mejor. Por cierto, lo que le acaban de hacer con electricidad. Si sois magos, si le podéis hacer stun con electricidad. Mejor que mejor. Que le afecta bastante. Y se queda así tontico y no nos puede hacer nada. Ahora. Este combate tiene tres fases. En realidad cuatro. Y se transforma en distintas versiones de Darth Fall. Puede transformarse en dos versiones aleatorias de Darth Fall. Y... Al final del combate, las armas y armaduras que te suelte... Pueden tener esas almas. Así que si te aparece... En una de las transformaciones, la versión de aprencina... Mejor que mejor. Porque puedes conseguir el Apprentice Soul. Que es muy caro. Y aparte... Si consigues Apprentice Soul y Persona Reverie. Tienes hecho ya una armadura bastante decente. Si tienes buenas ranuras. Nada más que tienes que añadirle a eso un par de cositas. Y lo tienes medio hecho. Porque Apprentice Soul y Persona Reverie. Recordemos que daba 80. A todos los tipos de ataque. Y eso se vende bien en las tiendas. Si tenéis la suerte de que os salga Apprentice. Si tenéis una de las transformaciones. Que a ver si nos sale. Es valioso. Aunque bueno, también hay ciertas combinaciones. Elder creo que es bueno para magos. Elder Reverie y Elder Soul puede ser valido también. Si no me ha sacado la pasiva... ¿Me cago en...? Vale, ahora a la máscara. Eh... Si os acordáis... La versión pequeña del jefe se llamaba Masquerade. O Masquerader. La cosa va de máscara. Se va cambiando la máscara a este Persona. Este Darth Falf. Y por eso lo de que... Cambia las debilidades y los ataques y todo eso. Cosas de la historia que ya veremos en algún momento. Puede que sí, puede que no. Al ritmo que vamos para 2025. Posiblemente. Los brazos están rotos los dos, ¿no? Tenemos que ir a por la cara. Hombre, menos mal. Ahora, cuando le rompemos la máscara, que como ya digo, de eso va la cosa. Va a cambiar de chaqueta. Pero aprovechar para pegarle en la cara de descubierta. Que el daño es daño. Y esto es Gemini o doble. Y esto es lo más... Esta es la transformación más cansina. Porque tienes que esperar a toda esta animación antes de poder pegarle. Y es muy cansino, sobre todo si estás tirando alguna cosa, algún bufo de tiempo. Y ahora, cuando caiga de los cielos, podemos empezar. Es la transformación más lenta de matar, precisamente por esto. Porque hay que esperar. Y tenemos que romperle las bolicas estas. Y ahora su debilidad es al hielo. Que es la debilidad que tenía doble, sin contar luz, claro. Pero luz será la debilidad al final, así que no pasa nada. Un problema es que tiene cuatro esferas. Hay dos esferas ahí arriba. Las va a ir alternando de sitio, pero... Gente con... Clases con movilidad van a tener ventaja. Yo lo que me he comprado es un anillo. Para poder hacer un salto más alto, para poder llegar a la parte de arriba. Hay algunas clases que lo tienen fastidiado. Más que algunas clases, algunas armas. Con Twin Dagger podría llegar. Pero estoy usando... Mi arma de 15 es el doble sable, así que... De todas formas, a ver si suelta algún drop. Es raro. De todas formas... Todos estos días, prácticamente la única misión de emergencia que vas a ver va a ser Darfaz Persona. Y de vez en cuando, alguna vez, la misión de acción de gracias. Es que como si no la ponen, porque es una mierda. Pero... Darfaz Persona va a salir a todas las horas humanas. Y... Y eso está bien. Porque Darfaz Persona puede dar recompensas cojonudas. Técnicamente puede darte armas de 14 estrellas... Ya hechas. De las del tipo suyo. Y te pueden soltar a Fishes muy gordos. Nadie está reviviendo, eh. Ahora lo hago, que ya lo han revivido. También te pueden dar... Eh... A Fishes de Rango S. Por aquí. En este combate. Y también pueden darse a buen precio. Incluso ser útiles para vosotros. Ah, han roto la parte de arriba. Gracias a Dios. Porque yo llego muy mal. Y a ver si le rompemos esto. Necesito hacer el salto alto. No hay esperanza de que vaya a llegar yo a por la cabeza. Me ha vuelto a sacar la pasiva. Estamos locos. Y la de Hunter no piensa... Ninguna vez saltarme. De todas formas, la de alfa persona eventualmente va a morir. Solamente hay una parte del combate en el que realmente te hace una comprobación de DPS. Para ver... Y usualmente suele ser lo que determina si el equipo en el que estás es bueno o malo. Hay una comprobación de DPS ahora después. Cuando cambie de fase. Que no se puede... Ahora la mostraremos. No te la puedes perder. Y si fallas eso suele ser mala señal. Pero eventualmente el jefe se va a morir. Tienes una hora para matar al jefe. Con que la gente no muera mucho y tengas opción de revivir a los compañeros. El jefe está garantizado que se va a morir. La misión limitada. Yo creo que es técnicamente más complicada. Que esta. Ya que hay pruebecillas que hacer. Darfars persona quieras que no eventualmente se va a morir. Sin embargo la misión limitada tiene algunas... Algunas cosas por cierto. El punto débil no es la máscara. Es el pecho. Aunque bueno, brilla en rojo. O sea que es evidente. Y ahora le afecta a la luz como la gente normal y decente. Lo malo es una misión de 12 personas que todo el mundo está pegando de a punto de ir. Y no sabe una mierda. Y ha vuelto a morir el compañero este que nos hemos echado. Lo estoy pegando en el soba con lugar de en el punto débil. Si te fijas, Darfars persona utiliza movimientos de varios otros personas. De hecho, todo su diseño tiene cosas de los otros Darfars. Tiene las alas de Darfars apprentice. Tiene... En los brazos tiene como unas cuchillas que son de... De... Luthor. Y más cosas que ahora no me acuerdo. Pero vamos, que sí. Que es un rebujito. Madre mía, si me lo ibas a sacar nada más que no he hecho este ataque. Madre mía. ¡Suscríbete! Pero si os fijáis en una cosa Aunque es ligeramente spoiler Pero no del todo Es Darth Falf Persona No Omega Falf Persona En los tres primeros episodios No te enfrentas a Darth Falf Persona Te enfrentas a la versión pequeñita Pero nunca a la versión de verdad A esto Y continúa la historia Del episodio 3, por eso te enfrentas a ello En el episodio 5, porque el episodio 4 es literalmente Relleno, que no aporta nada a la historia Y por eso tienes que luchar contra Darth Falf Persona Tan tarde, porque el episodio 4 Pero fue absolutamente porque sí Y no tiene absolutamente ninguna repercusión en la historia Y de repente llega el episodio 5 Eh, mira, Darth Falf Persona ¿Te acuerdas de él? No, porque estabas en la tierra haciendo mamarrachadas En lugar de cosas importantes con historia Pero bueno, ya se está acabando el episodio 5 Ya nos hemos metido bastante con el episodio 4 Podemos dejarlo descansar en paz Ese ataque, por cierto, está bastante... Es bastante tocho Hay que intentar esquivarlo Pasando el límite del disparo ese Porque eso... Este jefe quita bastante, bastante, bastante vida O sea... Me ha vuelto a sacar la pasiva ¡Qué mamón! Yo no estoy esquivando todo lo bien que debería y podría Pero bueno Colgarme de 15 estrellas morir es complicado Y armaduras de 12 decentes Vale, ahí sí que he hecho el ataque Pero ha pasado mi culo Por cierto, te quita el máximo de vida Cuando te pega Darth Falf Persona Ahora si te fijas solamente puedo tener media vida ¡Oh, tu padre! Te va bajando Esto es una cosa que también hace más que la de Te va bajando el límite máximo de vida Yo no estoy esquivando ni una triste hostia Ah, mira, he hecho un ataque de loser Que es para del tiempo A veces lo puede hacer De hecho, ese ataque que sale ahí es de Elder El ataque este que pega un golpe al suelo Como lo que hace Junial Y salen rayos de oscuridad en todas direcciones Vale, creo que va a hacer... No, todavía no va a hacer el ataque Pero no le queda mucho Ah, en este combate también Según avanza el tiempo Nos van dando buffos a los propios aliados Igual que cuando Profundarnes ¿Y ha vuelto a morir? Vale, ahora Aquí se le podría pegar ya la cabeza Pero... No, no merece la pena Al final hay que pegarle la cabeza Aquí todavía no Ahora nos va a hacer la prueba de DPS A ver nuestro DPS como va Tenemos que romper esto Y si no, nos hace una explosión Que nos revienta el culo Y no ha cambiado de color todavía No vamos a pasar la prueba de DPS yo creo Y tenemos aún otra forma Pues ahí están Todos muertos Y fun para mí Gracias por el fun No vamos a pasar la prueba del DPS Lo estaba viendo El combate se estaba alargando una barbaridad Y eso que había una otra forma Pero ni con esas De todas formas Pases o no la prueba de DPS No pierdes Mueren todos Yo he hecho el ataque de esquivar Para que tengo invulnerabilidad Durante todo el tiempo Que dura esta animación O sea que me he librado Si eres bonzer También se puede esquivar Ese ataque es súper fácil Pero lo único que hace es que Si hubiéramos pasado la prueba de DPS Lo hubiéramos debilitado Y básicamente estaría prácticamente El jefe muerto ya Porque se quedaría en estado Se quedaría contigo un rato Para que le puedas pegar al punto débil Así sin que se esté moviendo Como es todo el rato huyendo Y cosas de esas Ahora el combate está A punto de terminar Estoy calculando a ver Cuando transformarme Porque me gusta transformarme Al final Para poder equiparme El umbra Directamente Mientras estoy transformado Y aún así Está haciendo DPS ¿Esto es ya? No Vale Yo creo que No puede quedar mucho Voy a transformarme Uh, el láser Hace tiempo que no lo veía No me acuerdo de este ataque Sé que cuando estás cerca de él No lo ves Ah, por cierto Ya le hemos roto la máscara negra Así que ya se le puede pegar En la cabeza también Tranquilamente Vale Vale Ahora Esto es el final Esto es el final Va a hacer un ataque cheto Que va a desmontar A todo el mundo Y a mí me hubiera quitado La transformación Si no esquivo justo a tiempo Tienes que esquivar justo a tiempo Pero ahora sí que se queda debilitar Esto ya es literalmente El final Y ya está Otro Persona más fácil y sencillo Que como ya digo Aunque no tengas DPS mucho Eventualmente se va a morir Ahora Más DPS Se muere más rápido Y es más mejor Además quedas más guay Creo que aparte Aquí te ponen El ranking de la gente Que lo mata más rápido Si has quedado entre los 100 primeros Que no hemos quedado ni de coña O sea Eso ya lo tengo yo sabío Pero bueno Y aquí es cuando alguien abre Sin esperarse La cápsula Porque como siempre La gente no se espera Las armaduras Importantes aquí Si tienen bastantes ranuras Pueden Si tienen Los afixes adecuados O por lo menos Personas reverie Que personas reverie Es bastante probable Que lo tengan Pueden llegar a oler dinero Y si no Pues son scubes Aquí pueden soltarte Armas de 14 No se si te pueden llegar A dar la de 15 estrellas Directamente Pero aquí lo más importante Que te pueden dar Son armaduras De 12 Las armaduras de 12 Yo creo que son más Son más valiosas Incluso que las propias Armas de 15 Porque como Voy a ir ahora Voy a salirme de la parte Un momento Ahora si eso la vuelvo Bueno no hace falta Que me saque de la parte Y se saldrá el El otro Seguramente Uh mira Enseguida tendré Armas de 13 estrellas Al tío ese Que no se me ha hecho Más que a revivirlo Macho Vale El jefe te suelta Tickets de transmutación Vale Que esto es para poder Hacerlo de Poner un arma Como camuflaje Si recordáis Weapon badges 4 Eso nada nuevo Y void Erevite fragment Que eso también Te los dan En El pase de batalla Que de hecho Ya he cumplido 5 niveles Sin querer Y aquí te dan De 10 en 10 Mira voy a coger Estos 10 Y al nivel 30 Creo que te dan 30 Si no lo he visto Antes mal 30 fragmentos Eso va a ser valioso Me voy a salir de la party Porque el pavo este No se sale Y me da pereza Desinvitarlo Ahora Ahora si eso vuelvo A crear una party Para hacer La misión limitada La misión He olvidado el nombre Es rebelry of darkness Puede ser Dark rebelry Consumes starlight Si Rebelry of darkness Me parece que se llamaba En japonés Más sencillo Y menos trabalenguas Aunque rebelry Sigue siendo una palabra extraña Pero bueno A lo que íbamos Voy a ver un momento Que scoobes he pillado Y ahora vamos a hablar Con CIG Que tiene cosas importantes Para nosotros Y estos son Deliciosos scoobes Aunque si Personas rebelry Has pillado Personas rebelry Personas soul Personas soul menos valioso Pero Personas rebelry Se vende por dinero Depende de la cantidad De afixes que tengas Como ya digo Lo más ideal Que te pueden dar En esta misión Es que Se transforme Persona En apprentice Que hay que romperle Las alas Y Y te de Personas rebelry Junto con Apprentice soul Porque eso es La combinación Más cara Ya que puedes conseguir 80 De ataque En todos los afixes De una O sea Si tú buscas aquí He puesto Torre Me he saltado La P Persona rebelry Junto con Apprentice soul Vale Vamos a poner Armaduras Ah Medio millón Con 5 solamente Es más barato De lo que pensaba Pero a partir De 6 ranuras Tiene que ser No tan caro Mejor Que estos precios Bajen Es muy bueno Porque esto Fíjate Es una armadura Con tonterías Excepto estas dos cosas Y de repente Tiene 100 De ataque de rango 90 de melee Y 80 de magia Lo único Que no tiene es PP Que es lo que más Esto Pero Si tú pillas 3 armaduras Con Persona rebelry Apprentice soul Está garantizado Vale Supongo que voy A comprar 3 armaduras Vale De 6 ranuras Me gasto No llega a 3 millones Y ambas tienen Apprentice reverie O sea perdón Apprentice soul Y Persona reverie 3 afixes De cada uno Solamente en 3 objetos Está garantizado Que lo puedo pasar A cualquier otra armadura De 6 ranuras Y luego le pongo Yo que sé Arx Fever O Para hacer Arx Max Y Le pongo un 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 Joder Un afix De estos De pasarle directamente El afix Y te pones En armaduras Bastante Tochicas Enseguida Vale No sé por qué estoy aquí Lo quería ver Más importante Yo creo Que las armas En este momento Son las armaduras De Trailblazer Que Sigo prefiriendo Al nombre De Lightstream La verdad Pero bueno Para conseguir Las Starquake Necesitas 50 fragmentos He hecho 2 personas Aunque la verdad Es que he hecho He conseguido 10 del pase De batalla Con el pase De batalla Se pueden conseguir Cuantos Cuantas piedras Gratis Porque te hacen Falta 150 Para todas las armaduras Mentira Espérate un momento Que creo que para mejorarlas Te piden más piedras aún Otras 50 más Son 150 Para cada pieza De armadura Para las 3 piezas De armadura Y 150 Para volverlas A mejorar Por lo tanto 300 ¿Cuánto tenemos En el pase De batalla? 10 20 30 40 50 Aquí tienes ya Una armadura De 12 Y 80 En total Te faltan 220 Uff Va a costar Un poquillo Hacerse las armaduras Me parece Te pueden dropear Te pueden soltar Las armaduras Fácilmente En esa misión Pero Fácilmente Te pueden soltar La Lightstream Directamente Y te pueden soltar La La de La anterior La Starquake Que es un nombre Asqueroso También con cierta facilidad Un momento ¿Cuándo he cogido Yo esta armadura? Me ha soltado Aprendiz Soul En este jefe Y Gemini Reverie Si no Si no hemos hecho Aprendiz Esperate un momento Aprendiz Soul 73.000 Puedo venderla No me había fijado Pues a lo mejor Te puede dar Aprendiz Soul Aunque no aparezca Aprendiz en el combate Del jefe Si te da Aprendiz Soul Y Persona Reverie Estas armaduras Que deberíais guardar Para mejorar Para meter Esos afixes En otras armas O comprarlos En las tiendas Si están baratos Pero vamos Recordad esa combinación Es la combinación Más barata Que te da más fuerza Lo malo Es que no te da PP Ni vida Ni resistencia De ningún tipo Pero Aprendiz Soul Persona Reverie Literalmente La mayor cantidad De fuerza Que podéis conseguir De la forma más barata 80 en la esteticidad Que queráis Súper fácil de hacer Y luego le metéis Alguna cosilla más Y ya está Ya no hace falta Que tampoco le hagáis Mucho más Bueno A lo que íbamos Tenemos que hacer La misión limitada Pero antes Hay una cosa más Que tengo que advertiros Gorda De este parche Han metido No uno Sino dos tiques De AC En esta misión En esta Actualización Perdón La de La misión De El ticket De objetos de apoyo Y un ticket Que es De cosas Rollo Rollo punky Y gótico Los pelos Es lo que más Se distingue A ver si Si los encuentro Si quiera Está en alguna parte Lo puedo garantizar Aquí Son pelos así Más rollo Gótico Punky Raro Pero Algunos no están mal Pero bueno Es la decoración De este No es lo que importa Lo importante Es que han metido Como es El camino Al episodio 6 Han metido También Los tickets De apoyo Y estos Los objetos De apoyo Estos son Los mejores No es del todo Cierto Pero son casi Los mejores Posibles En todo el juego Son objetos De episodio 6 Prácticamente A excepción Por unos pocos Que todavía No han podido meter Han metido Los melee Y pp3 Rango y pp3 Técnica y pp3 Pero han metido También esto Los grand Los aumentos Grand Estos Están Hiper Mega Chetos Del infierno Y por lo tanto Son súper caros Grand Might 60 de melee 20 de vida Y 5 de pp Porque por qué no Lo mismo con precisión Lo mismo con técnica Y luego el de estamina Pues tiene 100 de vida Directamente Y 6 de pp Porque por qué no Vida a casco porro Y el de directamente Solamente pp Pues 15 de pp Para que no te falte Ahora Estos son caros Son muy caros La parte buena Es que si buscas ahora Perdón No se llama Da igual Si busco por pp Me aparecerán Pues no me aparecen Si busco uno de Melee y pp3 De repente Han bajado de precio Y eso es bueno Porque Son 50 de melee Y 5 de pp No tienen 20 de vida No tienen 6 de pp No tienen 60 de melee Pero la diferencia No es tanta Y el precio Y el precio La diferencia Va a ser bastante Si me aparecen Que a veces esta búsqueda No funciona muy bien 35 millones Si os compráis un grand No lo uséis Ahora Los objetos Que hay ahora mismo En el juego A ninguno Le merece La pena Que te gastes Un grand Esto Es Una pérdida de dinero Porque si Vale Los objetos Del final Del juego Con los afixes Del final Del episodio 6 Si que merece la pena Ya invertir A lo mejor Y usar un grand Might Un grand PP Estamina O lo que O magia O lo que sea Vale Esto Con lo que hay ahora mismo Es demasiado pronto Pero si queréis Comprar uno A lo mejor Si tenéis el dinero Y guardarlo en la saca Esto por cierto Mejor usarlo en armaduras Que en armas Como siempre Que las armaduras Las vas a tener Pero de todas formas Yo es que eso No se lo pondría De hecho he comprado Uno para después No se lo voy a poner Hasta que no tenga Literalmente Las armaduras Del final 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 Del juego Porque es tontería Y además le pueda meter Otras múltiples cosas A mi armadura Pero vamos Si no es una armadura De 8 ranuras Y si no es una armadura De De esto Ni se lo pienso meter Una cosa más Por cierto que han hecho Y se me ha olvidado decirlo En este Scratch Es Que si tiras 30 veces Al Scratch Y esto ya es Un completo abuso Te dan un Este aumento Lo que puedes hacer Es ponérselo A cualquier objeto Y luego Al asfixiar un objeto Con ese objeto Puede heredar Las habilidades De tipo Mark Que son habilidades Que no se pueden Traspasar De forma normal Salvo si tienes esto Y ahora mismo Tendrías que gastarte 30 veces Dos pavos 60 euros Para llegar A conseguirlo Aproximadamente Pues he pensado Que no Claro que Y eso tampoco Se puede vender Eso es para ti Para siempre Y de todas formas Como ya digo Eso no merece la pena Hasta el final Final del juego Y si todo Y si todo va bien En la versión japonesa Una vez empezado El episodio 6 Un poco después De empezar El episodio 6 Me parece que fue Metieron Un ticket Que no era De AC Que era DSG Que tenía También ese Mark Sucesión ¿Vale? Las habilidades Mark Para quien no lo sepa Aquí no se busca Se busca aquí Son habilidades Que te aparecen De forma aleatoria Cuando afixeas Cuando un arma Está en caja De interrogación Y la descubres En el tecker Lo que es Y tienen cosas Tan chetas Como esto Mark Anger 50 de melee 50 de rango 50 de técnica 40 de dex Imagina poder Traspasar esto A una armadura O un arma de verdad Y no a una cosa Que hayas Descubierto en el tecker De forma aleatoria Estos son habilidades Muy buenas Pero que nunca Realmente aprovechas Porque no puedes Traspasar Pero imagínate Que pudieras Pues ahí está La broma Lo que pasa Es que No No merece Eso es Hombre Es ir a pillar Mira las ballenas Estaba un pavo Vendiendo Como que no 17 grand miles Cuanto Dinero le ha tirado A la C scratch El desgraciado Este tío De verdad La gente Yo no sé Deben estar estafando En En banca O algo Pero bueno Ea lo que sea Vamos a hacer La misión limitada Que por cierto Si recordamos Si la haces 3 6 y 9 veces Te dan Te dan Las Las estas Las armaduras De 12 estrellas Perdón Que se pueden mejorar A 13 estrellas En el En el este Joé Se pueden mejorar En el episodio 6 a 13 estrellas Ya está Pero que son armaduras Buenas de todas maneras Vamos A hacer Rebelry Aunque Me gustaría Demostrar Que se puede hacer En normal Ahora creo El grupo Vale Dejarme Voy a hacer una cosa He hecho la misión Literalmente Dos veces Antes Del live stream Para que en el live stream Pueda hacerla Una última vez Y supuestamente Me den la primera pieza De armadura Lo he hecho en estrajar Porque además Aquí te pueden dar Recompensas Bastante Bastante Buenas Rollo Armas de 14 estrellas Bastante decentes Y Armas Con afixes Buenos Afixes Quiero decir De tipo S Afixes Que no se pueden encontrar En otro sitio Ahora mismo Me parece O sea que esto Es bueno Siempre hacernos La más dificultad Que puedas Pero lo voy a hacer En normal Y si puede ser Yo solo Lo que sea Si no Porque en normal Seguro que lo puedo hacer Yo solo En un minuto Vamos Simplemente para demostrar Que te dan La recompensa Aunque lo hagas en normal Yo ya tengo Las armaduras Yo solamente Tengo tiempo Para hacerla Dos veces Tampoco lo he hecho mal No hace falta Ni que me tirar El bufo Pero bueno Aquí no me van a dropear Nada interesante Pero Lo importante es Que te den La recompensa De la armadura Pero De todas formas Mientras estoy haciendo esto Va a ser una locura El episodio 6 Porque van a meter Muchas muchas cosas A la vez Más de las que deberían Ojalá hubieran metido Primero a Phantom Y luego a Etoil Pero que vayan a meter A las dos clases a la vez Va a ser una cantidad De farmeo Para morirse Aparte de nivel 95 Además Phantom y Etoil Las dos son clases buenas Como clase secundaria Que esas clases Si que se pueden usar Como clase secundaria Ya lo explicaremos Dentro de dos semanas Cuando salga el 9 de diciembre El episodio 6 Pero va a haber Que farmear Una cantidad de farmeo Que no me puedo permitir Vale Me acabo de dar cuenta De un pequeño problema Hay algunas fases En este Por cierto Mira hay pruebas Tienes que matar enemigos En 180 segundos ¿A ti te he matado? Si Me he dado cuenta De un problema Que tenía que haber Buscado un aliado Para hacer esta misión Rápido Porque Al igual que Darfalf persona Son dos transformaciones De forma aleatoria Y una fase final Aquí son dos Aquí son dos niveles Aleatorios De elegir entre cuatro posibles Cada uno Basado en un Darfalf Y una fase final El problema Es que me ha salido La misión Que hay que elegir Entre dos caminos Distintos Y evidentemente No puedo ir A los dos caminos Distintos Yo solo O no Sin tener que dar Más vueltas Que un tonto No sé por qué Estoy usando este arma Voy a usar los puños Que va a ser más rápido La parte buena Es que te dejan Campear De un nivel A otro Para ayudar A los compañeros Que deberían estar Ahí matando A esa gente Así que de esa forma Me voy a poder librar No te escapes Hola Tengo que matar enemigos Que tendría que haber matado De forma normal Perdón Hecho Está es normal O sea que tampoco Es un desafío Pero ahorita Me ha salido La peor misión Que me podía salir Es la única misión De las cuatro posibles Que tienen Bifurcación Para separarse Entre dos grupos Distintos Un momentito No saltes justo No llego Qué mal gasto Ahora lo hacemos En dificultad De verdad Y con un poco Eso te saldrán Niveles distintos Joder Es que Me hubiera costado A lo mejor Menos ir para allá Ya está Y ahora ya Se unirían Los dos grupos Así que no pasa nada Esto es la fase De doble Y como es doble Te divides En dos lados Y justo La he querido hacer Solo Aunque sea normal Y eso no va a ser Lo más rápido del mundo Se me han olvidado La gente que está aquí arriba Campeando Como siempre Vale Siguiente Ah Runas de Naverius Esta es la más sencilla Bueno Es una oleada De enemigos Grande Que usualmente Puede tener el problema De que hay tantos enemigos Que te la lían Si os suena Este nivel Es que también es parte De una de las misiones Endless Esto es matar enemigos Bueno En realidad La misión es romper Partes de enemigos Pero Los mato demasiado rápido Y no puedo Porque es tan normal Pero bueno No puedo romper las cosas Y la fase final Es literalmente Un enfrentamiento Contra los cuatro Dark Falf Pequeñitos Aprendiz Elder Loser Y falta doble Que aparecerá ya Pero es que los estoy matando Con mirarlos Porque están normal Vale Pero simplemente quería demostrar Que al superar el nivel Normal Ahora He conseguido Medio millón aproximadamente Yo solo Te dan más puntuación Por hacer las misiones Si lo haces En más dificultad Me ha soltado una Rising Weapon Badge Una G por hacer esto Ni me la he merecido Pero vale Tengo las piedras Sin guardar de antes Verdad Un momento Entonces no tengo 14 piedras Porque a lo mejor Tengo más de antes Aquí a lo mejor Puedes conseguir Como está Aprendiz Puedes conseguir algo Con Aprendiz Soul Pero bueno Yo lo que quiero Es que me den el logro Solamente he entrado Para el logro Así que vamos a coger El logro Hice ya dos misiones antes Ah bueno Y hacer las misiones Si me dejan entrar aquí Te sirve para subir El bonus este Vale He conseguido Tres millones y pico En cada una de las veces Anteriores que hice la misión Más medio millón ahora Perdón Esto no es Según vas subiendo Esta cantidad De puntuación Vale Al finalizar la misión Aparte si haces Si haces tres millones Te dan Te dan un título Que siempre es bueno Tener títulos Cuando consigues Hasta 24 millones Es cuando te sueltan Aquí 200 de experiencia Y 200 de rally drop extra Mientras tanto Te van dando Pues menos En la misión De dar false persona Que eventualmente Queremos que nos suelte Las armaduras Y o armas Etcétera Pero bueno Así que mejor En más dificultad Y tal Pero debería haber cumplido La misión Y efectivamente Tengo aquí misiones Sin coger Porque son Tokio Gold Que me estoy guardando Para cuando sacan Phantom y Etoil Y este tribus Que no lo he cogido No sé por qué Y esto No sé por qué No lo he cogido Algunas de estas campañas Son de las de loggearse De esta campaña nueva Aquí está He hecho esta en normal No pasa nada Se puede hacer en normal Fácilmente Y te dan Las offsen De estas Que serían Las austere Originalmente Y No sé por qué Estoy mirando ahí Tienen cositas 60 por cada estadística Algo de defensa Dex 85 de vida Que no está mal Y 7 de PP No es tan mal Podrían ser mejor Pero no es tan mal Y esto lo voy a guardar Porque va a ser para mi otro personaje Así que Ahora vamos a hacerlo Una dificultad decente Estáis todavía por aquí O ¿Dónde estoy? De hecho Estoy en B3 Ah Estáis en B3 Vale Si queréis Hacer la misión En Extra Hard Que nos den recompensas O puede que no Pues vamos Vale Le voy a dar Múltiplo Lo que es para Para tener gente Con quien jugar Y ya basta Básicamente Este parche Tiene O sea Que no son pocas cosas Pero esto es más Básicamente Todo lo que Lo que hay que saber Lo único sería Repasar las cosas Del episodio 6 Puede que me haya saltado algo Se me ha metido alguien Ya en la partida Directamente Voy a ver si tengo Bufos que tirarme Uh A ver si El ticket de 100 Que no lo he usado Nada Ah bueno Cuando salga el episodio 6 Van a meter por fin Cosas que llevamos diciendo Que tenían que haber metido Ya Hace tiempo Como por ejemplo La cuarta misión De Diaria Que sirve para subir Experiencia Eso Lo van a meter En breves Bueno Dentro de dos semanas Con el episodio 6 Cuando salga se supone El modo experto No han dicho absolutamente Nada de ello Y dudo que lo vayan a hacer Todavía Supongo que lo hubieran anunciado Pero como de vez en cuando Meten cosas Y no las anuncian Pues vete tú A saber Ya veremos Ahora Bueno no hace falta Que hagamos mucha Mucho Mucha puntuación Pero 3 millones Sería bueno Hacer Vamos a ver El problema Es que siempre En la fase final Cuando te enfrentas A los 4 Aunque van saliendo De dos en dos A los 4 Dark Fals Pequeñitos La misión ahí Es no morir Y siempre hay alguien Que muere Macho Guardaros las transformaciones Para esa parte final Que no muráis O si morís Que os destransformen Y ya está Anda mira Esta fase No me había salido aún Esta es la fase De Jope De De Luzer Como ya digo Salen dos fases Distintas De forma aleatoria Una En la que al final Te enfrentas A cada uno De los O sea Cada una Por cada uno De los De los Dark Fals Pequeñicos Y tenemos que matar A la gente Pegándolas en el punto débil Lo cual no es una cosa Que vaya a garantizar Pero se intentará Y puedes Tienes que hacer Veinte Eso De todas formas Las misiones esas No son súper importantes Intentar hacerlas Si se puede Pero que tampoco Pasen a matar rápido Es importante Para poderlas repetir Más veces Más que nada Y aparte Llevarte la experiencia Y el Y las recompensas Jope Estúpido Pollo Oye ¿No estará el volumen Un poco alto? Es que no sé Si lo de No sé si lo de Llega como siempre Que esto a veces Se me reinicia A lo mejor Con el nuevo parche Se me ha reinicido El nivel del juego Voy a ver Creo que el juego Me estoy dando cuenta Que puede ser Que esté un poco alto Y ya sé por qué va a ser Maldición Ahora Cuando tenga un momento Esta misión No es mi más favorita Que hay que esquivar A los bichos Esos rojos De hecho no Tenemos que cargarnos Los lo había olvidado Vale No vamos a ponernos aquí Para que no le peguen A los que están En las torretas La verdad es que si prefiero Algunas de las misiones De estas Prefiero la de La de Elder O Junial Que están todos los enemigos Es una arena Con todos los enemigos Y ya está Fighter Es una combinación Muy arriesgada Porque yo la usaba Y ahora mismo No merece mucho la pena Aunque ahora que han metido Las armas de 14 Estrellas multiclase Puede que sí Pero es una clase Demasiado arriesgada En la que mueres Extremadamente fácil Y yo en esta En la versión En la versión americana He decidido tirar A Fighter Hunter Porque es más sencillo Cien veces Me cago en tu calavera Lucer Que lo sepas Si utilizas armas de Bonser Con Fighter Bonser Es casi mejor Bonser Hunter Aunque quitas Un poco menos Y ahora que van a meter Las clases mejoradas Bonser Etoile O Bonser Phantom Podría ser mejor Para armas de Bonser Para Fighter Fighter Hunter O Fighter Etoile Cuando salga Que vamos Salen dos semanas De todas formas Yo creo que seguiré Con Fighter Hunter Me gusta Fighter Hunter Lo que haré Es que me haré Toy Con este personaje Me haré Ah mira Ha salido Las dos misiones Que no me han salido Antes justo Esta es la de Aprendiz Me haré Phantom Con otro personaje Y ya está Y luego la clase Nueva La clase de Booster No la he llegado A usar Ni en la versión Japonesa No tengo ni idea Que voy a hacer Con esa clase No es que me guste Mucho la espadita Lagun Slash Aquí hemos limpiado Las dos clases nuevas son mejor solo como subclase No que coño Las dos clases nuevas son muy buenas por su cuenta Pero pueden ser subclase Cosa que el héroe no puede ser Y como subclase son mejores que casi cualquier otra subclase Son las mejores subclases pero también son las mejores clases principales Son las mejores clases en general Pero la parte buena que tienen es que mejoran también a otras clases al ser usadas como subclase Ya que tienen potenciadores de daño base Y aparte te dan Etoid, una supervivencia que te cagas Y Phantom para magos por ejemplo es muy bueno porque tiene mejoras para las técnicas y cosas así Y falta por limpiar el otro lado, ¿verdad? Pero que son dos clases extremadamente chetas O sea que Ahora cuando salgan ya las veremos Lo que pasa es que a ver quién es el listo que las sube de nivel a 95 pronto Estoy guardando todos los objetos que puedo de experiencia y de Y tickets de oro y todas esas cosas para subirlas Pero no sé yo lo que tardaremos en subirlas Aparte que sigo teniendo que subir Fighter y Hunter Eventualmente volveré a Fighter y Hunter seguramente Porque es la combinación que más me gusta Especialmente cuando saquen ciertas armas En el episodio 5 que con un poco de su... En el episodio 6 quiero decir Que con un poco de suerte las sacarán en Navidad Porque originalmente en el episodio 6 En la versión japonesa lo sacaron en Navidad De 2019 supongo que fue Y si cuela y meten la misión navideña Este año La que metieron el año pasado en la versión japonesa Sería bastante, bastante cheto Se me ha olvidado nivelar el audio, maldición Voy a tener que acordarme de que lo voy a hacer aquí Ahora antes de entrar a la sala de los 4 jefes Me quedo aquí esperando después de la prensina Justo no he tirado el ataque Que me da invulnerabilidad en el momento que tenía que tirar Lo he tirado antes Vale, dejadme ver porque estoy seguro que me he pasado con el volumen No Está como siempre Qué raro, porque me parece que está más alto No sé, serán los efectos Última fase Derrotar a los... A los 4 Darfalz Y si mueres Te quitan puntos Así que idealmente no morir Usar las transformaciones para la invulnerabilidad Siempre es buena idea Joder Que en esta... Joder, ese aprentice Yo creo que me está dando por saco No, ha muerto alguien Siempre muere alguien No hay forma de que no muera nadie De todas formas Aprendice Más lucer Al principio es una combinación bastante coñona Todos tienen demasiado rango sus ataques Vale Yo creo que me puedo transformar ya Me gustaría llegar transformado al final del combate Vamos a ver Sí, sí El problema es que estamos tres tiestras formadas aquí No veo si ha sacado la espada o no Sí que la ha sacado No le puedo quedar mucho Mira, otro muerto Fantástico Ha muerto dos Suelen morir dos Es matemático No sé si es que la gente usa la transformación después Pero mientras estás transformado Es complicado que te maten O la usa demasiado pronto a lo mejor No sé Se me ha gastado antes de terminar el combate Una lástima Ahora es cuando Intenso y no hemos visto nada Le dio algo persona de Q Me dio las gracias Como siempre Tengo que mirar cuántas piedras tengo Es lo único que no he mirado Pero no me ha dado realmente nada A ver Y aquí Aquí te pueden dar el trigger también Para poder repetir la misión Por cierto De hecho todos deberíamos tener un trigger Aunque esta misión no tiene tiempo límite Voy a coger y luego miro A ver qué me han dado Tengo demasiada mierda Voy a volver a ver los objetos Te he salto una profunda Por supuesto ¿A quién si no? Goon Slash Goon Slash está bien Para luego mejorar O sea, da igual Ah no, pero ¿Se puede cambiar el tipo? Sí, se puede cambiar el tipo De las Light Stream ¿Verdad? Sí Lo que pasa es que no sé Qué ventaja gana la Goon Slash Creo que gana rango RNG no gana melee Voy a mirar una cosa ¿Cuántos? No ¿Cuántos? Piedras erevos de esas tengo Con dos Darfars Persona hechos Más 10 del pase de temporada 18 Vale, no No Menos Esperaba que a lo mejor Fuera alguno más Y no me hubiera dado cuenta Antes Vale, nada Pues me ha soltado 4 Entonces 4 piedras En cada Darfars Persona Imagino ¿Y algún logro No habré cogido Que no haya cogido? Oye Una pregunta Monzi ¿A ti no te han dado La anfilite de títulos ¿Verdad? ¿O sí? Porque a mí no me la han dado A lo mejor le han subido El requerimiento O no sé Que ha pasado O no la han metido Porque son unos inútiles Que esa también puede ser otra La anfilite de títulos Hay 50 veces Matarle Ya, pero También daban un anfilite Por 1100 títulos En la versión japonesa Y aquí Si seguimos el orden Lógico Serían 700 títulos Y esa no me la han dado Y tengo 700 Casi 50 Gemini Soul Nada interesante Fuera Gemini Reverie No sé yo si se venderá Esa misión la van a meter El día 9 No tiene sentido Esa misión La tendrían que haber metido ya Da igual Se supone que Esperemos que salga Cuando el episodio 6 Pero esperemos que salga Rapidito Porque si no Menos posibilidades de la gente De hacerse anfilites O sea Lightstream O como se llame No se vende por nada Si espero que la metan Al empezar el episodio 5 Pero el episodio 6 Pero tendrían que haber metido ese título ya El caso es que tendría que haber una nueva forma de conseguir un anfilite Y la hay Derrotar 50 veces o alguna locura así A dar faz persona Y la otra forma Va a ser Con títulos Y imagino que hacen falta 700 títulos Pero No le han dado el premio todavía Que es cuando se puede crear el arma No sé No sé por qué Se van a esperar el episodio 6 Cuando el arma sea más irrelevante Pero bueno ¿Por qué no he Ido al Teker? Vale Estoy pensando Alguna cosa más Para el del episodio 6 Importante Ah sí Sabéis una cosa que va a ser importante para el episodio 6 Lo he dejado antes a medio La forma de crear las liberate O rivalate Porque manda huevos Va a hacer falta una cosa Que a lo mejor no estamos farmeando ahora mismo Y podríamos farmearlo Se me ha ocurrido Uh Tengo un arma de 8 Quieto para Esto que tiene Persona Reverie Persona Soul Esto puede costar dinero Y un solo hordar necesario 7 Las armas de 7 Y de 8 Miraré a ver si se venden Que a lo mejor Puedes sacar pelas De esa forma Yo antes he vendido alguna Yo creo En el otro Darkfall Persona Espérate un momento Estoy poniendo Su puñetera También tengo armas Que no Tú 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 Fuera Tú y tú Fuera Tú y tú Fuera Estoy Mantenimiento del inventario Pero es que si no Está todo muy organizado Muy desorganizado Vale Fuera Vale ¿Algo se vende? ¿Por algo de dinero? Puede Mark Griff Esta no va A colar Supuestamente Se vende Por ciento y pico Mil Pero No O sea La gente Que Luego la quitaré No creo yo Que se vaya a vender Pero bueno Luce Reverie Puede que se venda Por algo Puede Uh Soul of Darnes A lo mejor Tiene algún valor Esto no tiene nada No tiene realmente Nada interesante Y Personas Esperate Personas Si Personas Reverie Es el valioso Eh mira Personas Reverie De 8 ranuras Se vende por 300.000 No está mal Para ser un arma Eh Así Hay cosas Que no quería vender Fuera Seguramente Esas armas No se venden Algunas Y las tendré Que tirar A la mierda Pero bueno Luego las cambiaré Por escubes Si se venden Por dinero Se venden Por dinero Y ya está Soy nuevo En el juego Algún consejo Si Que empieces A mirar Guías Porque El único Consejo Bueno Es No Le des Nada De comer Al mag Todavía Hasta Que no sepas Que clases Vas a usar Porque al mag Hay que hacérselo Puro Siempre De una sola Estadística De la que más Te vaya a convenir Según la clase Que vayas a ser Así que antes De darle nada Al mag Y hacértelo Mixto Mira a ver Porque no hay que Hacérselo nunca Mixto Es lo único Vale Se me ha ocurrido Hay una cosa Hay una cosa Que tenía que Haber dicho Del parche Este Que voy a decir Ahora Que me queda A medio Las Rivalate Necesitamos Varias Rivalate Es un nombre Asqueroso Las Liberate Las armas Anteriores Se llaman Nobel Que por cierto Son de 15 No de 14 Como te puedes Fiar de gente Que no sabe Ni las armas De que tipo Son Va a hacer Falta una Key Que van a regalar Cuando llegue El episodio 6 De ciertas formas Y luego se va a poder Conseguir de otras Distintas Va a hacer falta Las armas Nobel Que se van A poder Conseguir De la forma Igual que ahora Tenemos Weapon Budget 4 Las Weapon Budget 5 Van a dar Nobel Van a dar Armas Nobel De 15 Estrellas No de 14 Como pone aquí Va a hacer falta El arma A más 35 Por supuesto Del tipo Que quieras Para mejorar Una llave The art Que esto se consigue En los crafteos Vale Plam Que esto se consigue En los crafteos También Descrafteando objetos Creo que tienen que ser De 14 estrellas Mínimo Eso es lo único 500 scubes Que no son pocos Scubes de clase 200 De la clase Que necesites Ahora Si recordamos Usualmente Las mejores armas Lo mejor que puedes hacer Al principio Cuando te creas un arma Casi siempre es Crearte Un agún Slash Un agún Blade Mejorar La alarma De 15 estrellas Buena Y luego Cambiarla A la clase Que tú quieras En este caso Va a ser el caso Igual Vas a quererte Hacer Un agún Blade Con todas Las clases Excepto Si tu clase Principal Va a ser Etoil Porque Etoil No se Puede Beneficiar De los robos De vida Porque este arma Con 15 estrellas Puede Bueno Las dos son Con 15 estrellas Pero cuando la mejoras A rivalate Puede aprender Una habilidad Que es Una S5 Que son nuevas Que es Robo de vida Porcentaje de impacto Crítico Y daño de impacto Crítico Solamente con Lagún Blade Cada otra arma Tiene otras habilidades Distintas Lo mejor Idealmente Va a ser Crearse una Gum Blade Rivalate Así que Los scoops de clase Pueden ser scoops de cualquier clase Ya que cualquier clase Puede utilizar la Gum Blade Así que mira Por ahí No va a ser Muy difícil Conseguir esos scoops de clase Aparte Subir de nivel Están regalando formas De subir de nivel A casco porro Cuando subes de nivel Una vez que ya estás Al nivel máximo Te dan scoops de clase Cuando haces Masquerade Te dan scoops de clase O sea que Los scoops de clase Deberíais poder conseguir fácilmente El problema está aquí El problema gordo Para conseguir Las Las Rivalate No me acostumbraré A decirlo nunca Van a ser Los Ultimate Boosters Ultimate Booster Ahora mismo No hay forma buena De conseguirlos Esperaba Que hubieran puesto En este parche De actualización También ya la forma De conseguirlos Eventualmente Si todo va Como la versión japonesa Se van a poder cambiar Photon Boosters Por Que aquí no está No sé por qué lo busco Porque no está Por Ultimate Boosters Los Ultimate Boosters Se ven para Para conseguir Algunos potenciales De armas De 14 estrellas Para que sean Básicamente Igual de fuertes Que armas de 15 estrellas O sea Potenciales muy buenos Y aparte Te van a dejar Hacer las Liberate Que son Super Super Buenas ¿Qué ocurre? Bueno Eventualmente se van a poder cambiar Ahí arriba 99 Photon Booster Por un Ultimate Booster Entonces lo que Necesitamos ahora Es farmear Photon Boosters La misión limitada Da Photon Booster Pero da muy poquitos Yo he gastado Muchos Photon Booster Para hacer Las Las armas Subirlas a No más 35 Comprando las armas De experiencia Mini Entonces Tengo que tener menos Photon Booster De los que me gustaría No sé dónde están Tienen que estar por aquí Solamente Tengo mil y pico Con mil y pico Puedo hacerme 10 11 Photon Boosters No me da No me da para nada Vamos a farmear Photon Boosters Es la última cosa Que me gustaría hacer hoy Si no tenéis inconveniente Aunque creo que voy a cambiar De personaje Porque ya que estoy Es una misión En la que se sube de nivel Y quiero sacar Scubes de otra clase Seguramente Voy a cambiar de clase De personaje Que lo tengo subiendo El Ranger Vamos a hacer Un Advanced Quest Para conseguir Photon Booster Si estáis de acuerdo Y si alguien más Se quiere unir Que lo diga también Nos vamos a meter En Advanced Quest En Very Hard No hace falta Ni que sea en Super Hard La forma más rápida Y mejor De conseguir Photon Boosters Es Misión avanzada Floating Facility Que es la que más Photon Booster da En Very Hard No hace falta Hacerla en Super Hard Very Hard Casi todos los enemigos Casi todos los enemigos Que matan Te suelta Photon Booster Puedes conseguir 999 en una sola run De hecho En alguna ocasión He tenido que guardar Objetos del inventario Porque no me cabían Y no conseguía Recibir más Así que de vez en cuando Ir vaciando el inventario Si conseguís hacer buenos ¿Cómo se llama esto? Joder Los Pse Burst Puedes conseguir 1000 Fácilmente Photon Booster Por run Y eso son Eso son ¿Cuánto es eso? 10 Ultimate Boosters Y van a hacer 50 No sé si van a poner Nuevas formas De conseguir Ultimate Boosters Pero en el episodio 6 Deberían habilitar La forma de hacer El De conseguir Ultimate Booster Cambiándolos por Photon Booster Y yo Tengo menos de los que me gustaría Como ya he dicho Voy a cambiar de personaje Aparte Las misiones avanzadas Una de las mejores formas Para conseguir experiencia Todavía Hasta que no saquen La cuarta misión diaria En el episodio 6 Que va a ser la mejor forma De conseguir experiencia Va a ser la mejor forma Y mira Vamos a utilizar el personaje Que ya vamos a utilizar Un millón de tiempo Pero que eventualmente Se va a volver Phantom Y vamos a utilizarlo más Aunque Voy a hacer El personaje principal Sea Etoile Así que No lo voy a poder usar Tanto tanto Al fin y al cabo Pero bueno Como esto es una buena forma De conseguir experiencia Voy a ver que tenga Cosas de experiencia Cogidas No suficientes No De verdad Y tengo que ver Que cantidad de Scubes Tengo Porque también Voy un poco flojo De Scubes Aparte Voy a necesitar Scubes Para hacer Lo de la alianza Lo voy a coger La experiencia de la alianza Ahora mismo también Pero ya que estoy aquí Mira Tengo 500 Scubes Fantástico Los voy a necesitar Pero es que Antes de eso Me gustaría Me gustaría crear Un arma Lightstream O Trailblazer De hecho Voy a crear El Rod Como ya dije Tenía todos los ingredientes Para crear el Rod Lo único que me falta Son 150 fragmentos Por supuesto Podría conseguir ya este Pero no este Voy a crear el Rod Aunque ahora mismo No lo puedo usar con nadie Rod Es uno de los tipos de arma Que pueden utilizar Phantom Y a Phantom Quiero dejarle equipado Con cositas Voy a tener con Phantom Un arma de cada Phantom utiliza Katana Rod Y rifle Quiero hacerme La katana Atlas X Que como van a regalar una Va a ser fácil de hacer Quiero hacerme El He comprado tickets de experiencia De 75 O es que estoy ya tonto Si no Vale Quiero hacerme el rifle Liberate o Rivalate Y el Rod Lightstream Y tener una de cada Aunque en realidad Cuando juego Phantom Soy mucho de rifle Pero es que el rifle Está mucheto ¿Qué quieres Que le haga? Y por eso me voy a hacer El Rivalate Que es el mejor De los tres Aparte Robo de vida A casco porro Con el Rivalate Es que suena raro Eh perdón ¿En qué bloque estabais? Voy para allá Que deberéis estar Donde os he dejado ¿No? Ah pues se ha salido El otro ¿Dónde estás? En el 43 Y yo en el 7 Si hay sitio en el 7 No sería mala idea No hay sitio en el 7 No pasa nada Vamos a dejar Que se nos unan Dos personas más Porque es siempre Mejor farmear Con cuatro personas Que con dos Por lo que voy a explicar Ahora Creo que ya expliqué Cómo farmear En este En este tipo De partidas Pero no está de mal No está de mal Recordarlo Tengo Tengo Pavo Tengo pavo Vale Vamos a hacer Un advance quest En la isla flotante esta En Berihard Y con un poco de suerte Se nos unirán Dos personas Voy a ver Si no hay partidas Ya creadas Que tenía que haberlo Comprobado Antes de crearla Yo mismo Que a veces Hay gente Haciéndolo Pero esto Va a ser bueno Hacerlo antes Del episodio 6 Para poder crear La liberate Lo antes posible Uff No hay nadie No Estamos los únicos Espero que se une Más gente Con un poco De suerte La forma Buena De Hacer esto Es Con un launcher Porque lo que Estamos buscando Es farmear Pseburs Amonsi Tú no querrás Photon Boosters ¿Verdad? O si sigues Estando ahí Porque nos Vendría bien Un tercero Y un cuarto Si puede ser Para farmear Pero básicamente La idea es En las En las Advance quests Los enemigos Son limitados La idea es matar Enemigos Lo más rápido posible Para que Para provocar Un pseburs Porque un pseburs Provoca que los enemigos Ya no sean limitados Que puedan seguir Spawneando enemigos Durante Todo lo que dure El pseburs Y entonces Coges un launcher Pegas un par De saltitos Mantienes pulsa El botón de atacar Y Esto apunta Automáticamente A los enemigos Las cuatro personas Haciendo esto Posibilidades Matas a más enemigos Y posibilidades De que aumente La duración Del pseburs Y esas cosas Que eso siempre Es bueno Pero Con cuatro personas Mejor que con dos O con una Porque Cuatro personas Significa Básicamente Un pseburs Hace que respawne En enemigos Pero hace que respawne Un enemigo Por cada Personaje Que está participando Por cada persona No personaje Que invites A NPCs No funciona Así que Con dos personas Respawnean los enemigos De dos en dos Con cuatro personas Respawnean los enemigos De cuatro en cuatro Y por lo tanto Muchas más posibilidades De llevarte Más experiencia Más objetos Y que dure Más el pseburs Se ha salido Ah no No se ha salido A ver Voy a preguntarle A ver si está Pero no está Escuchando el live stream Ahora A ver A ver si se une A ver si no Estará FK O algo justo También mala suerte Si no O sea He puesto esto Para que se una Cualquier persona De todas formas Sería bueno A lo mejor Publicitarlo Un poquito Pero la peña Estará haciendo La misión limitada No esta misión Y no les culpo Pero es mejor Prevenir que curar Y esos photon booster Van a ser importantes Para conseguir Ultimate booster Lo antes posible Y hacer PAM Liberate Mira que arma Más cheta Y esas cosas Yo iba a mirar Las cosas de la party Party commands Voy a poner Reclutamiento activo Y voy a poner Más 50 Lo de más 50 Es el riesgo Que Voy a crear la party De nuevo Para que Aparezca como que Está recién creada Y así la gente A lo mejor Lo vea En lugar de otras Partidas Del mismo tipo Aunque se nos unan Dos random Con que sepan Hacer esto Vale Vamos La cosa es tener Un launcher multiclase Que poder equiparte Y ya está Da igual que clase seas Yo justo Ahora mismo Soy ranger Porque necesito Scubes de esta clase No por otro motivo Ay que por cierto Se me ha olvidado Coger las cosas Este mes Pero bueno De los scubes De clase Si no Podemos ir los dos Pero bueno Va a ser un poco Más complicado Conseguir El 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 Pse Burr Si seguramente Dure menos Pero tampoco Voy a estar esperando Aquí hasta mañana Pero bueno Si en alguna vez Si estáis en el juego Y queréis hacer Advance quest Que solamente hace falta Tener nivel Creo que es 40 O 50 Para poder Entrar Seguramente Este dispuesto Porque necesito Muchas Cuanto nivel Pide 40 Nivel 40 Solamente para Entrar aquí Es una misión Fácil No habrá Otras parties Haciendo esto Verdad Justo Y estamos Intentando No No hay nadie Haciendo esta misión Me parece a mí Pero Necesito Esos Hombre También te pueden dar Ultimate booster Evidentemente En las misiones De tipo Ultimate Pero Caen muy poquito La verdad Así que Prefiero El método fiable Va a ser conseguir Photon booster Y ya está Y bueno Creo que vamos Para adelante Porque aquí La peña no se va a unir Tiene pinta Una lástima A veces Tarda en unirse Pero Justo Como hay una misión Limitada La gente está Con la misión Limitada Y en la misión Limitada También te dan Photon booster Pero te dan Muy poquitos Muy poquitos Muy poquitos La cantidad De Photon booster Que te van a dar Aquí Para comparar Es una burrada Así que vamos A hacerlo Ahora mismo Tengo una combinación De clases Rara Que es Ranger Braver Con este personaje Pero es porque He estado teniendo Que subir de nivel Las clases Están literalmente Recién subidas Al 90 Y tengo que conseguir Un par de scoobes De clase Con esta Con Ranger Así que tengo Una cosa un poco rara Pero como estas armas Son multiclase Las O'Cool Que he dicho Las O'Cool Son buenísimas Por ser multiclase Para subir clases secundarias Son cojonudas Así que Voy de Braver Raro Pero bueno Pago yo Que al fin y al cabo Tengo Tengo cápsulas Para aburrir Porque no es la primera Que hago Advanced Quest Y vamos para allá Aunque seamos solo dos Podría haber invitado Un par de NPCs Pero tampoco hacen nada O sea que vamos para adelante Literalmente Estamos ruseando Tenemos que ir a matar A los enemigos Lo más rápido posible Para que Para que vayan subiendo Los PSB Burs Que aparecen arriba A la derecha Eso de ahí Extra experiencia Nivel 2 Cuando una de esas cosas Llega a nivel 8 Activa un PSB Burs Estaba en la tienda Vaya pues justo Pues justo hemos empezado Ahora mismo Pero bueno Luego haremos otra Posiblemente Pero Da igual Luego A lo mejor esta noche O cuando O sea yo Si encuentro Randos Lo haré para coger Photon Booster Fijaros que abajo Va a salir cada vez Que le den Photon Booster A alguien Aunque bueno Solamente muestra Los drops de los aliados No los tuyos El barco Vamos a librarnos De él Podemos Aquí respawnean Los enemigos En el barco Pero A un ritmo Muy lento Así que Tampoco me hace la pena Demasiado Me he dado cuenta Que hemos seguido El camino incorrecto Perdón Fallo mío Hay que explorar Todo el mapa Para no dejarse Ningún sitio Con enemigos Respawneando Hay que intentar Llegar lo más rápido Posible Al siguiente grupo De enemigos Porque cuanto más tiempo Estás sin matar gente El PSB Burs Los Burs Esos de arriba Van decayendo Y van subiendo Cada vez que sale Un rayo de luz Cuando matas A algún enemigo Como acaba de ocurrir antes Pero voy con Katana Que es la forma más rápida Que tengo ahora mismo De matar a la gente Me he dejado un enemigo atrás Pero da igual Lo ha pillado De por ahí Tenemos un boost Al 4 2 Y 3 Con que uno de ellos Llegue al 7 Y activa un PSB Burs Al 8 Perdón Aunque si llega al 7 Puede ocurrir Que active El paso previo Que también Respawnee enemigos Y cada vez que sale Un rayo de luz De estos Es una posibilidad De que un PSB Suba Tenemos uno A nivel 6 Ahora mismo Nivel 8 PSB En cuanto aparece PSB Tienes que buscar Una pared Y ponerte Un bazooka Y quedarnos los dos juntos Si puede ser E invocar al mag Los dos a la vez ¿Dónde estás? Vale Tira el mag Conmigo Cada vez que lo tire Que Cuando tiras Combos de mag O sea Más de un mag A la vez Idealmente 4 mags a la vez Mira todos los PSB Que se activan Si más de uno Llega a nivel 8 Ocurre un crossburst ¿Sabéis lo que significa Un crossburst? Un crossburst Es una vez más Garantizada De por ahí Se está matando Con la mascota Pero también Ataca de lejos Y también ataca Automáticamente Al objetivo O sea que también vale Pero idealmente Un bazooka Porque simplemente Tienes que mantener El cuadrado Literalmente Solamente estoy manteniendo El cuadrado pulsado Sígueme un momento Vamos a las escaleras Que las escaleras Actúan como una pared Y no pueden reaparecer Enemigos detrás nuestro Y eso es valioso Tenemos un problema De todas maneras Que los enemigos Se ha quedado Un enemigo atrás Y como ya digo Con dos personas Tenemos dos ranuras De respawn de enemigos Como ese enemigo Aparecido Ahí atrás Evita que respawnen Enemigos Al lado nuestro Y los enemigos Respawnean A tu lado Vamos a volver A las escaleras No me sigas Vamos aquí A escaleras Que no pueden aparecer Enemigos detrás nuestro Pero no podemos Si nos vamos Moviendo hacia adelante Los enemigos van a aparecer Cada vez más 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 adelante Y no va a ser Eficiente Tenemos que hacer Que respawnen Cerca nuestro Y por eso Hay que quedarse Paraos Pero hay un enemigo Lejos De por ahí Puedes ir a por el enemigo Que está lejos E ir acercándote Paulatinamente Para que vaya apareciendo Más cerca nuestro Porque esa va a ser La cosa Ahora el problema Es que están respawnenando A su lado A lo mejor En lugar de a mi lado Vale Aquí están apareciendo Gente ya Si lo hacemos bien Solamente con Mirar hacia adelante Y mantener pulso al cuadrado El personaje El solo apunta Hacia el enemigo Y le destruye Y ya está Ahora es como estamos Y como es cross burst Siempre que Hay un cross burst Está garantizado Que ocurra Lo que acaba de ocurrir Un uno más Un uno más Extiende el tiempo Del burst Aparte que Mientras estamos En cross burst Podríamos llegar A subir otras cosas A nivel 8 Lo cual haría Otro cross burst Y por lo tanto Garantizaría Otro uno más El uno más Nunca está garantizado Que vuelva a ocurrir Salvo cuando Hay un cross burst Cuando hay un cross burst Siempre hay un uno más Garantizado La otra forma De hacer que Simplemente aparezca Otro uno más Es Haciendo combinaciones De mags Tirando los mags A la vez Y esto No es seguro Pero aparentemente Funciona Nada de estas mecánicas Es 100% garantizada Salvo la del cross burst La del cross burst Si que se sabe seguro Pero otras formas De generar uno más Nadie lo sabe El rumor Está en que Al tirar los mags Todo el mundo A la vez Y hacer combinaciones De mags De tirarlos a la vez Aumenta la posibilidad Del uno más Pero no se sabe De verdad Ciencia cierta Acabamos de perder Uno de los buffos Y tenemos otro a nivel 6 Si pudiéramos llegarlo A nivel 8 Sería bueno Pero Literalmente No podemos hacer más De lo que estamos haciendo Que es matar a los enemigos Y estos Se hacen very hard Porque los enemigos Se mueren más rápido Y te sueltan De todas formas Photon booster Ahora cuando se acabe El cross burst Que con un poco de suerte No será ahora 10 segundos más Ya veremos Lo de que aumenten el tiempo Tampoco sé que lo provoca Podría haber sido Uno más Hemos tirado el mag Tres veces Y ni con esas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy Vamos a ver En una sala Y solamente Con un cross burst No el más largo Que podría ser Te dan un título Por hacer un cross burst De más 5 De 5 veces uno más Y eso lo tengo De sobra De otras partidas Ahora mismo Tenemos 114 Photon booster Por estar nada Mira Mira que sala más mala Ha sido un pasillo En línea recta Prácticamente La cosa es Provocar los Los cross burst Así que Tenemos que volver A seguir matando Todo lo rápido Que podamos Y con un poco de suerte Podremos Provocar otro cross burst Dos cross burst Por partida Está dentro De lo razonable Si consigues uno En la primera sala Que no es fácil Cuando la sala Era tan pequeña Como ha sido En este caso No es fácil Que hagamos Un cross burst Ni un pese de burst En la primera sala Así que hemos tenido suerte Y digo yo Que en esta segunda Que suelen ser Por lo general Más grandes No deberíamos tener Demasiado problema En hacer otro cross burst Aunque también Es muy aleatorio Puedes hacer una partida Matando a los enemigos Súper rápido Y que no te salga Ningún ps de burst Porque el juego Ha decidido Que no quiere Es aleatorio Pero usualmente Si matas a los enemigos Rápido Es bastante seguro Pero como ya digo Seguro en esta vida No hay nada más Que la muerte Y los impuestos Así que No se sabe Pero podría ser Vamos para abajo Que nos hemos dejado Un hueco No me he fijado Como lleva el PSG Ahora me lo pondrá Que soy de un rayo rojo Tenemos un nivel Tenemos dos niveles 6 y un nivel 5 Con un poquito De suerte Vamos a intentar Hacer todos los recovecos Primero Braver También es una de las clases Más rápidas De movilidad Que hay O sea que Para este modo Siempre está bien Pero para matar A los enemigos Como ya digo Para matar a los enemigos Hay que estar estáticos En un mismo sitio Para que los enemigos Aparezcan a tu alrededor Si hay gente moviéndose Está provocando Que los enemigos Respawnen más lejos Que es lo que nos ha ocurrido antes Y hace todo el proceso Bastante más ineficiente De todas formas Tiene que estar a caer Se ha fastidiado Todo el resto de niveles Pero tenemos uno Al nivel 7 Que aparte es el de la experiencia Que es un buen nivel este Para farmear experiencia También Que no está mal Pero no se puede perder Ese nivel 7 Venga Por Dios Vamos a esta esquina Se ha perdido el 7 Cago en todo Lo que se menea Como odio esas cosas Y no hay forma De saber Si se va a perder O no O va A veces con nivel 7 Puede Arrancarte el Burst Chance En lugar del PC Burst Que hace que respawne enemigos Hasta que salga un PC Burst Y no ha habido forma De todas formas Estos enemigos normales También dan También nos están dando Photon Booster Usualmente Por aquí En este pasillo largo Suele Saltar el PC Burst Porque hay bastantes enemigos Y es una zona Bastante estrecha Donde Los enemigos mueren rápido Y puedes pasar a otra zona De enemigos rápidamente Así que usualmente Si salta un PC Burst Suele saltar por aquí Vamos a ver Si cuela Sería una lástima Que no Pero a veces da igual Lo que hagas Que si no quieres saltar No va a saltar Pero Siempre se puede repetir La misión Vamos No cuesta gran cosa En Berihard Los objetos Que te piden Para hacer este tipo De misiones Son básicamente gratis Tenemos dos niveles Siete Por Dios Tiene que ser un chance Por lo menos No padre Pues rápidamente Fuera de aquí Es una lástima Porque el pasillo Es un buen sitio Para que salte el PC Burst Ya que te puedes poner Una esquina Súper fácil Y disparar Todo lo que se mueva Delante tuyo Enemigos Necesito enemigos Hemos llegado a tener Tres niveles Siete distintos Y no le ha salido De las narices Saltar Hemos perdido Otro siete Porque sí Porque por tiempo Se pierden Eh mira yo Tenemos un 7 y dos 6 Y eso es el fin De la partida Nos van a fastidiar No va a salir No va a salir Ya verás Como no va a salir Increíble Y no hace nada más Que salen rayos multicolores Pero ninguno Para provocar un nivel 8 Un 8 Sí tenemos 8 Escaleras 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 Y ya está Aquí literalmente Si puedes poner algo Que mantenga presionado El botón de atacar Te puedes quedar AFK Si tienes suerte Y los PS Burks Se alargan Literalmente No tienes nada más Que hacer Que mantener Pulsar el botón de ataque Por eso es ideal Tener un launcher Para esto Porque Puedes estar Tomando un café O lo que sea De mientras Ahora Lo ideal Es tirar el mag Cuando lo tengas En conjunto Para intentar Extender la duración De esto A ver si de por ahí Consigue el suyo Matando enemigos Y Lo podemos tirar Podríamos dar un pasito Para adelante Yo creo incluso También puede ocurrir esto Que se pierda de inmediato El PS Burks Sin posibilidad De extenderlo Ni hacer un cross Ni hacer nada Pero bueno También puede ocurrir Bastante Que ha saltado Que parecía que no iba a saltar Y al final De esto Y ha sido Una partida malucha 234 Photon Boosters En una partida En una partida buena Como ya digo Puedes llegar En alguna partida buena He tenido que Vaciar el inventario Porque no me cabían Que al máximo es En tu persona 999 Photon Boosters O sea que Puedes llegar a conseguir Una barbaridad Y de hecho No te das cuenta Hasta al cabo del rato Porque te ponen No se ha podido guardar El objeto en el inventario No se ha podido guardar El objeto en el inventario Y estás ahí Desperdiciando Photon Boosters Pero bueno No ha sido El mejor Farmeo De la historia Pero como ya digo Cuatro personas Hace que los enemigos Respawnen De cuatro en cuatro Y también Un poquito De mala suerte Con los Burrs O sea que Normalmente Suelen ser Las partidas Estas Bastante más Lucrativas Pero bueno Ya haré más No No ahora En el live stream Supongo que cortaré Ahora En cuanto a eso ¿Dónde está? Cortaré después de esto Creo que ya no queda Nada más que mostrar Podría haberlo hecho Misión limitada Más veces Para conseguir El resto de las armaduras Pero los voy a conseguir Fuera de cámara Mañana A lo mejor Hago live stream De esto también No lo sé Para mostrar El arma De 15 estrellas Gratuita Y a lo mejor Mostrar Cómo hacer La light stream Si veo que tengo Los materiales Lo cual es Dudoso Me temo Pero ya veré A lo mejor Mañana hago live stream No lo sé De esto Pero Lo que me ha faltado Así por mostrar Es hacer el arma Light stream Que evidentemente Este ha sido El segundo persona Que ha salido O sea que no ha habido Tiempo para matar Lo suficientes veces Para que te dé Las recompensas Ni nada Y Y no sé Qué más Tenía que hacer A lo mejor Conseguir el arma Conseguir las armaduras Conseguir las armaduras Y eso Y a lo mejor Podría haber mostrado Cómo conseguir los logros De asfixiar Y grindar Pero vamos Eso no es ninguna novedad ¿No? Como mañana Me van a soltar El arma De 15 estrellas La asfixiaré Y la grindaré A esa Y ya está Y me la haré Katana Para el Para el Phantom Cuando salga Dentro de dos semanas Pero bueno A lo mejor Mañana hago Por No sé Podemos hacer Más advanced quest O podemos hacer Misiones limitadas Que va a haber que hacer En múltiples ocasiones Y ya está Posiblemente Ni siquiera lo grabe Y lo suba a youtube Porque vamos O sea No hay nada que ver Pero vamos Que sí que voy a tener Que hacer esas misiones Así que las haré En live stream Posiblemente Bueno Nada más Ya veremos si la grabo O no Ya veremos Tampoco No es ninguna cosa Muy importante Pero lo más importante Más o menos queda dicho Conseguir photon booster Que van a ser útiles En el episodio 6 Muy útiles Para hacer las armas Liberate Y scoves de clase Y eso Se pueden hacer En la misión De masquerade Aparte Subiendo de nivel Una vez que has llegado A nivel 90 Todo lo necesario Para liberate Lo tenemos ya Básicamente Lo único va a ser Los photon booster Para conseguir Ultimate booster Esa va a ser La parte complicada Porque ultimate booster Tengo Tengo muy 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 extremadamente Poquitos Tienen que estar Con los photon booster Por ahí Tengo 3 O sea que Va a ser importante Conseguir esos photon booster Para poder sacar Los ultimate La única recomendación Así última Que os dejo Pues nada más Mañana Puede que haga Live stream Ya veremos Y el viernes Live stream libre No estoy seguro Que hacer esta Esta semana Esto tiene que ser Un crafteo Que dejé Haciendo antes Vale Pues nada Mañana pasado Más Nos vemos Decir Recomendar cosas Para pasado mañana Si veis que tal Los viernes Como ya digo Hacemos live stream Libres Así que Así que Recomendar lo que sea Si veis que tal Venga se acabó Nos vemos Hasta mañana Adiós Adiós Adiós